La voz de los protagonistas, en contextos. Le agradecemos muchísimo a la doctora Miroslava Sánchez que esté también con nosotros para conversar sobre esta intención de buscar la candidatura a la alcaldía de Torreón en este proceso 2021. Ya tendría que solicitar licencia como diputada federal, por supuesto, para entrarle de lleno a la búsqueda de esta posición. Doctora, gracias por estar con nosotros. Marcela Pámanes, Manuel Serrato, la saludamos. Buenos días, Manuel, Marcela. Buenos días, doctor. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, doctora. Bueno, están, por supuesto, ya los tiempos electorales corriendo. El calendario empezó desde septiembre. Estamos en las fechas donde las intenciones se manifiestan, donde hay ya muchos movimientos en el tablero. ¿Qué la motiva a contender por la alcaldía de Torreón, doctora? Me motiva básicamente que quiero a mi municipio y que sí me gustaría poder demostrar que un buen gobierno municipal es posible. Yo me quedo claro que no es una situación, una cosa fácil. Es complicado, es complejo, pero sí se puede. Y hay equipo y hay gente buena, hay gente trabajadora, hay gente comprometida con hacer un mejor trabajo y un mejor servicio a la ciudadanía. Y en eso yo apuesto, porque una mujer, como presidenta municipal en Torreón, sí es el momento, sí hay perfil, sí hay capacidad, sí hay equipo para lograrlo. Creo que eso diría yo al respecto. Y en ese sentido, bueno, los diputados federales podrían reelegirse. ¿No estaba en sus intenciones, en su proyecto, buscar un nuevo periodo? Sí, es que no, yo la verdad pensé que había que echarle muchas ganas, que había que trabajar muy duro en la diputación federal y demostrar que hay congruencia y que hay capacidad de trabajo, que hay claridad en cómo hacerle para legislar en favor de la ciudadanía en general, independientemente del color de la camiseta que traiga cada quien. Desde la presidencia de la Comisión de Salud, yo les dije a los compañeros de la Comisión de Salud, digo, a mí, la verdad, aquí muchos somos médicos, independientemente del partido, y a todos nos interesa la salud. Entonces, creo que podemos caminar juntos por el bien de la salud en este país. Y creo que eso fue posible, o sea, a mí me quedó esa experiencia de que podemos hacer un trabajo de equipo cuando lo que queremos es beneficio para todas y todas. El año pasado, doctora, que conversamos en varias ocasiones con usted sobre el proceso del 2020 para las diputaciones locales, usted como uno de los liderazgos de Morena en Coahuila, nos comentaba que Morena es un movimiento que le abre la puerta a quien tenga intención de participar y buscar un beneficio para el país y que le aporte al proyecto, y que eso de alguna manera también ha jugado en contra porque luego entran personas que llegan de otros partidos o con otros vicios y luego se termina allí haciendo una contaminación. Y eso, bueno, lo vemos en los procesos internos, que de pronto, sí, 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 usted lo comentaba con mucha vehemencia. Y esto pues también se ha visto en los procesos internos que de pronto se levantan manos, hay inquinas, hay inconformidades, hay señalamientos de favoritismos. Es decir, y lo comentábamos hace unos momentos, no se ha consolidado quizá los procesos democráticos al interior de Morena. En esta ocasión, ¿cómo sería el proceso interno de selección de candidatos y sobre todo las fechas en que esto tendría que ocurrir? Yo coincido con el análisis que está usted haciendo de cómo estamos. Realmente, efectivamente, somos un partido joven como partido. También es cierto que somos bien plurales y bien superincluyentes. Y eso yo decía, bueno, pues puede ser bueno porque con la visión de todas y todos podemos ir trabajando y construyendo firme y sólido el proyecto. Pero resulta que a la hora de los procesos electorales, las ambiciones personales son muy poderosas y crean una problemática tremenda al interior, al menos de Morena. No se ve así, al menos de fuera, en algunos partidos diferentes. Nosotros, sí. Pero a pesar de eso, ¿qué otro partido te da la oportunidad de que seas militante, estés afiliado o no, seas simpatizante? Y uno que otro que hasta andaba en el otro lado y de repente ya lo ves acá, formándose para contender. Entonces, así es Morena y yo sé que así está. Sin embargo, también creo que en este proceso de consolidación del partido y de los procesos democráticos, tenemos que ser capaces de hacer las cosas bien, muy bien. Demostrarle a la ciudadanía que sí podemos ser dignos de confianza en la medida en que nosotros vamos haciendo las cosas. Sí, procesos democráticos, sin incluir diferentes perfiles, pero hacerlo bien, con mucho profesionalismo, con mucha ética. Insisto en que la ética política es posible en este país. Y bueno, espero que en este proceso rumbo al 21 lo pueda yo ver. Doctora, buenos días. Le saludo a Marcela Páñez. Perdón por interrumpir, que ya había terminado su idea, pero bueno, déjeme ir adelante con las dudas que tengo. ¿Cómo va a funcionar el tema de equidad de género en las candidaturas de Morena? Bueno, y Morena es un partido que ha mencionado y el discurso es de que el posicionamiento, el empoderamiento de la mujer es muy importante, es fundamental. Es el discurso, pero no nada más eso. La normatividad de los órganos electorales marcan la paridad de género. Y entonces, de acuerdo a la normatividad, en Coahuila debe de haber de los 38 municipios la mitad de hombre, la mitad de mujer. Pero además, no se vale o no es posible que todas las mujeres se manden a municipios chiquitos, no competitivos. Tiene que ser paridad además por bloques de competitividad del 1 al 4. Y entonces, el bloque de competitividad más alto que en el bloque donde está Torreón y que hay 7 municipios, ahí por lo menos debe haber 4 mujeres si queremos mostrar congruencia en Morena. Y en Torreón nunca ha habido una candidata con posibilidades de llegar. Bueno, en su momento fue Laura Reyes Retana por parte del Partido Revolucional Institucional candidata a la presidencia. Sí. Entonces, yo creo que no llegó, pero veamos. Yo creo que en este momento histórico hay posibilidades de que Morena pueda lograr. Ajá. Y bueno, ahí estoy yo, ahí estoy por más. Falta que el partido defina la paridad de género o falta que el partido defina si en Torreón en particular va a mandar a encuesta hombres y mujeres. Y quien salga mejor posicionado en la encuesta, eso es a quien encabece la fórmula para la presidencia municipal. Pero en una consulta abierta a la ciudadanía. En una consulta abierta a la ciudadanía. Porque déjeme decirle una cosa. Hay quienes vienen trabajando su posicionamiento desde hace tiempo. ¿Usted lo ha hecho? Bueno, yo tengo, ¿qué será? Como 14 años trabajando este proyecto. Cierto. Pero claro, el año pasado no tapicé Torreón con espectaculares. Eso también es cierto. Y sin embargo, creo que un trabajo constante en una sola dirección, con evidencia y muestras de la capacidad, ahí está. Y además, ahorita que yo he estado revisando con la ciudadanía, con la gente, fíjense que hay mucha aceptación hacia mi persona y hacia mi trabajo. Entonces, yo creo que, bueno, ahí está. Ojalá y nos alcance para ganar la encuesta. Espero, espero que en Torreón la encuesta se haga entre hombres y mujeres. Una. Dos. Espero que una vez que yo gane la encuesta, se equilibre con otros de los municipios importantes de aquí del Estado. Eso es lo esperado. Ojalá. Pero luego da la impresión que son los dirigentes de los partidos a nivel del ser nacional los que mandan y los que dicen las cosas van a ser de una manera o de otra. Ya hubo una manifestación de gente que aspiraba a candidaturas de Morena donde no estaban conformes con los procedimientos. Bueno, yo lo que sí sé que eso puede ocurrir y, de hecho, también le voy a decir, conozco bien Morena no nada más en Torreón o en Coahuila, a nivel nacional. ¿Usted es amiga de Mario Delgado? Pues somos compañeros de allá del grupo parlamentario de Morena. Yo creo que hay una relación de respeto y el respeto que me he ganado por mi trabajo en la Cámara. O sea, no de otra manera. Entonces... Ah, pero a lo que me refiero es, ¿qué tan importante es contar con la simpatía del dirigente nacional? Lo voy a ver. Yo espero que sea mucho más importante el trabajo, la trayectoria y, por supuesto, el prestigio en la comunidad. Eso espero. Bien. Y, pues, finalmente, si usted no es elegida como la candidata, ¿usted regresaría a sus labores legislativas? Así es. Sin ningún problema. Doctora, ¿cómo ve esto de la alianza PRI-PAN-PRD? ¿Usted lo considera como un movimiento democrático, plural, como una patada de ahogado de la oposición, como algo que beneficiaría o cómo... ¿qué opinión le merece? Pues, mire, recuerde que nosotros siempre hemos dicho que el PRI y el PAN son las dos caras de la misma moneda. Siempre han ido en alianza, no formal. Lo único que hicieron fue formalizar la unión libre, ¿verdad? Entonces, realmente son... han caminado así. O sea, se ponen de acuerdo. Porque para ellos lo importante es mantener el poder y las redes de complicidades que ya tienen el gente. Ahora, el PRD lo que quiere es seguir estando ahí en la nómina, ¿verdad? Entonces, no es sano, no es algo bueno para la gente, para la ciudadanía. Porque es un ejemplo y una evidencia de que a ellos lo que les interesa es otra cosa. Solaparse, protegerse de todas las cosas ruinas que han hecho a lo largo de la historia. Entonces, no es bueno, no es sano. Pero no se les puede interesar. Y yo creo que al día de hoy la gente, la ciudadanía, sabe quién es el PRI, quién es el PAN, quién es el PRD en este momento. Y no están haciendo nada bueno para nosotros, las ciudadanas, las ciudadanas. Ni lo van a hacer nunca. Resulta que todos los 30, 40 años robando, haciendo negocios al amparo del poder y de los membresos, y de repente les salió el amor por México. No, no, no. Bueno, yo no les creo, ¿eh? No sé si alguien les trae. Nos quedan dos minutos, doctora. Me gustaría preguntarle la opinión que tiene usted de los otros políticos que buscan también la candidatura a la alcaldía de Torreón, José Ángel Pérez y Luis Fernando Salazar, que por ejemplo también ambos tienen pasado PANista. Sí, no, yo conozco esto. Sé, por ejemplo, que el diputado José Ángel Pérez, de hecho, él está ahorita en el grupo parlamentario del PT. No está en el grupo parlamentario de Moreno. Eso también tiene la gente que sabe aclararlo. Ahora, a pesar de eso, se inscribe, se puede inscribir. Así de amplio es Moreno, ¿sí? Y una, ya fue alcalde y ya cada quien hará su análisis del desempeño, ¿verdad? Y la otra, Luis Fernando Salazar, pues él ganó por el PAN, ¿verdad? Entonces, este, con un discurso en este sentido, ¿verdad? Entonces, este, pues vamos a ver, vamos a ver. La verdad es que para uno entender, pues la falta de congruencia, o soy aquí o soy acá, no puedo ser en medio, ni puedo ser un día de un lado y un día del otro. Bueno, yo no, no podría. Muy bien. Pero mi respeto, ya ve, aquí es Moreno. Muy bien. Doctora, pues le agradecemos muchísimo, como siempre, esta conversación. Yo a usted. Gracias por llamar. Muchísimas gracias. Gracias. Y le daremos el momento, por supuesto, a la elección del candidato de Moreno. Así es. La doctora Miroslava Sánchez, diputada federal todavía, pues, bueno, que ha manifestado la intención de solicitar licencia para contender por la alcaldía de Torreón, por supuesto, por Morena. Vamos a la pausa. Son las 8 con 26, 6 grados, temperatura en el centro de Torreón. Regresamos enseguida. Contextos.